Tiene que ser un año de cambio, no es un año de transición, no es un año de evolución, sino es un año de cambio, de cambio en cuanto que queremos ser algo más de lo que hasta ahora mismo estamos pudiendo hacer en la liga. Arranca el técnicón de Zaragoza y el entrenador tiene mucho trabajo por delante. El primero con juntar a una plantilla que es prácticamente nueva. Porfirio Fisac ya tiene el mando en plaza. Antes de dirigir mañana su primera sesión, el nuevo entrenador del técnicón de Zaragoza transmite calma y ambición dentro de una primera misión, conjuntar a los jugadores. Vamos a ver una vez que tenemos esto cuadrado si logramos el objetivo prioritario y fundamental que es salvarnos lo antes posible. Y a partir de ese momento, si hay que ser ambiciosos, te aseguro que lo vamos a hacer. La plantilla está completa, circunstancia poco habitual en estas fechas. Creo que no hemos estado esperando ni especulando con jugadores con precios o con mercado absolutamente distinto al que ahora mismo nosotros podíamos acceder. ¿Y qué tipo de juego va a desarrollar el técnicón? Me cuesta jugar un baloncesto donde se reuse o se rehuya a un tiro cómodo en los primeros segundos. Me cuesta. Fisac tiene los pies en el suelo, pero no por ello deja de mirar alto. Tras las pruebas médicas y físicas de los últimos dos días, al técnicón de Zaragoza le llega hoy el momento de iniciar por fin los entrenamientos. Porfirio Fisac dirigirá esta tarde su primera sesión en la que solo faltará McAlep y Yastis. Tenemos que ser transmisores de energía hacia la grada, ¿me comprendéis? Tenemos que ser capaces que la grada se sienta a gusto, no que nos pida, sino nosotros darle. Bueno, pues para darle esos alicientes a la afición aún queda por delante una pretemporada que pasará por Benasque y que tendrá seis partidos amistosos de preparación. Hasta que comience la liga en el último fin de semana de septiembre, el técnicón de Zaragoza tiene por delante más de un mes para llegar listo a su debut frente al Quirol Bet-Basconia. El conjunto de Porfirio Fisac se concentrará del 3 al 7 de septiembre en Benasque. Después afrontará seis partidos de preparación. En Tarragona se medirá al Iberostar Tenerife y al Partizán. En Utebo se celebrará la Copa Aragón con el Levite Cuesca. Mayen albergará el duelo con el Ipuzcoa Basket y en la localidad irlardense de Alguairé le esperará el Morabán Candorra. El trofeo Ciudad de Zaragoza pondrá el broche con la visita al Príncipe Felipe del Alba de Berlín el 23 de septiembre. El nuevo técnico, que contará durante la pretemporada con cinco canteranos, podría perder a alguno de sus jugadores varios días, ya que entre el 10 y el 18 de septiembre se abrirá una de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial. Por el momento, el primer objetivo será la conjunción.